¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque tenemos nuevos detalles de Crackdown 3 Que nos explican el límite de jugadores en el multijugador Y porque se limita a 10, 2 equipos de 5 jugadores que se enfrentarán en escenarios que podrán ser totalmente arrasados Y es que, según han explicado, el multijugador llamado Wreinking Zone ha confirmado que sea de 10 jugadores 5 contra 5, ¿por qué ese número? Aunque puede sonar a día de hoy una cifra muy baja para los tiempos actuales Pues dicen y afirman que fue una decisión de diseño y no por limitaciones técnicas Que fue una decisión marcada por el diseño y no por limitaciones técnicas Así lo ha dicho Joseph Staten, 5 contra 5 les ofrecería un buen equilibrio especialmente con el tamaño del mapa y el caos general Dice que Crackdown 3 es muy rápido, que tú eres extremadamente ágil, el mundo arde a su alrededor Y si estuviéramos rodeados por otros 50 jugadores podría ser realmente muy duro y muy caótico, por decirlo de alguna forma Así que, por eso lo dicen Así que, el creativo, además asegura que tal y como está ahora Wreaking Zone Nos hará sentir realmente poderosos y poder sobrevivir, ejecutar acciones y bueno, una pasada La verdad es que podrás sentirte como un verdadero agente, ¿no? De hecho reconoce que existe la posibilidad de agregar a más jugadores, pero que de momento son 10 el límite Y descarta de momento totalmente el Battle Royale para Crackdown 3 De momento, que veremos que ocurre en el futuro Muchas gracias por estar ahí, dejar a tupe vuestro like Y nos vemos en el siguiente, por cierto Seguidnos en nuestro servidor de Discord, segundo enlace en la descripción Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!